Antes la cosa era muy, muy difícil. El hospital era muy pequeño y era demasiada gente que venía, entonces la enfermera tenía que estar con el doctor. Imagínate todo ese batallón de gente, ya usted sabe, eso era matado trabajando. Yo lo veo muy diferente, hay que era antes, de ahora era más pequeño, es muy grande el cambio. Está excelente y de la forma que estaba antes, ahora es un hospital nuevo que sirve para la gente. Los enfermos venían a pasarse sus tiempos, sus enfermedades y ahora este hospital es igual que una clínica, que ya la gente por lo menos debemos de, antes de ir a una clínica, los pobres debemos de ir aquí a nuestro hospital. Imagínese, es una felicidad grande ese hospital, lo bonito que está. Porque antes no había nada, casi mente bombillo lo que tenía antes y ahora hay de todo. Para ir a la clínica, mejor me quedo en el hospital. Todo por la maceta. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!